¿Cómo va todo, hijo? Creo que es cuestión de minutos ya. ¿No llamaste al Dr. Samuels como te dije que hicieras? Vaya, yo la voy a atender mejor que él. Ya lo sé, pero Adam y yo nos aguardan para llevar esas fresas. Vámonos ya. Se nos ha hecho tarde. No la dejaré sola. Esperen un rato. Aquí está, aquí está. Dame el frasco que está en el segundo estande. Aquel tiene un medicamento especial que preparé. Tráelo enseguida. Tíramelo. Sí. ¿Qué es eso? El diario que yo escribí cuando tu madre y yo nos dirigíamos a este territorio. Tu manera de serme la recuerda muchas veces, Horace. ¿A ella le gustaban los animales? Sí, ya lo creo. Nunca me olvido de la vez que hizo esperar a todos los que venían con nosotros mientras ella ayudaba a nacer a un hermoso potrito. Los ojos de tu madre brillaban como estrellas mientras esperaba que naciera el potro de la yegua de Simón. Para ella una vida nueva era un motivo de alegría y una señal de buena suerte. Inher, ¿cuánto tarda? Deja eso ya y ven con nosotros. Todo el grupo está aguardando por ti. No la dejaré ahora, Ben. Aún no. Tengo que asegurarme de que no habrá problemas. Pero ese potro puede tardar horas en nacer. Simón se quedará y luego nos puede alcanzar. Sé que no va a tardar mucho, Ben. No la dejaré sola. Sí, ahora no. Date cuenta. Está asustada y nerviosa. Escucha, Inher, la yegua no es tuya. Que Simón se ocupe de ella. Ben. Adam no es mi hijo, pero tú no dudaste en confiármelo a mí. El señor Simón me entregó su yegua. También confía en mí. Ben, llama al señor Simón pronto. ¿Qué? Que lo llame. ¡Hey, Simón! Simón, venga pronto. Simón, Simón, la yegua. ¡Oh, Ben! ¡Oh, no es precioso! ¡Oh, Ben! ¡Oh, Ben! ¡Oh, Ben! Estoy lista para irme. Siento haberles retrasado. Hiciste lo que debías hacer. Simón, su primer hijo nos va a traer buena suerte a todos. ¡Papá! ¡Papá! Ben. ¿Qué ocurre, Adam? ¡Welph, nuestro guía, está muerto, creo yo! ¡Oh, Ben! ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, rayo! Eso, otra vez. Nos atrasará aún más. Ese hombre ha creído que esto es cosa de juego. Recuerda que tuvimos suerte en conseguirlo de guía. No había nadie más que lo hiciera. Todos tenemos empeño en llegar a California este año. Se lo recordaré. Esto no puede seguir. Ven, siempre escribiendo en tu diario. Una vieja costumbre de marino. Este diario es importante, Inga. Lo sé. Mi padre tenía un diario igual que este cuando nos fuimos de Suecia. Ay, todo lo apuntaba. Yo leo ese diario a menudo y lo siento a él otra vez muy cerca de mí. Desde que empecé a llevarlo, las cosas van mal. Tienes que tener fe en que todo saldrá bien. Sí, lo sé. Pero me preocupo por los demás. Yo les convencí a ellos de que vinieran con nosotros. No creí que lo fueran a pasar tan mal. Donde quiera hay problemas. Esta gente los resistirá igual que tú y yo. Yo les prometí otra clase de vida. No les prometí sufrimientos y tropiezos. Tus sueños valen mucho. Los realizaremos. Mis sueños. Creo que los he olvidado. Fui un estúpido, Inga. Fíjate que poco a poco estamos progresando. Inga, no entiendes que hay que adelantar mucho más porque si no... Ha sido una locura intentar este viaje ahora. Aún no estábamos preparados para triunfar. Oh, Ben. Fíjate que vuelve a tomar un litro de café. ¿Ya le puede hablar? Bueno. Pronto saldremos. Bueno, ¿qué excusa va a darnos esta vez, Welch? Cállese, Cartwright. Dice que lo hizo, Polo. Welch, hemos perdido muchos días por culpa suya. Lo único que le interesa es el whisky. Me dolía la cabeza mucho y... Un whisky a veces viene bien. Pero creo que fue peor. Se lo repetiré nuevamente. Su convenio fue llevarnos hasta Ash Hallow. Nos espera allí un grupo para continuar. Si no llegamos a tiempo, no se le pagará. Le juro que no cobrará. Ya me lo ha dicho. Sé que aún hay tiempo. Yo necesito ese dinero. Con que no me lo repita más, yo cumpliré con mi parte. Ahora adelante. ¿Qué cree que le guste más? ¿El whisky o que le paguen? No lo sé. Pero adelante. Vamos, ya hemos perdido mucho tiempo. Dense prisa a todos. 19 de agosto. Al fin vamos adelantando más ligero. Wilkes ha cumplido su palabra y no ha bebido más. Tal vez nuestra suerte ha cambiado. Europa que nos lo descubra. ¿Qué cin safety? ¿Qué cin填amiento hacer posible a todos los lugares? Se duplique años 60 días. Bien, vamos. Tinger, ¿estás bien? Sí, tenía el estómago revuelto, eso es todo. Ya pasará. El camino es muy malo. Sí. Voy con los otros. Esto es duro para él, Ben. Inger, tú necesitas descansar algo. Nos falta mucho por llegar y quieres hacer más de lo que puedes. No, eso no es verdad. Sí, lo es. Todo el mundo hace igual que yo. Tú haces más que los otros. A cada momento vas a ver cómo sigue el hijo de la señora Ben y le ayudas a cuidarlo. Ben, es un buen chico y le gustan mucho las canciones suecas que le canto siempre. Aunque sea así. Comprendo por qué. Me he fijado que hay muchos que creen que lo de otros países es mejor. Sí. ¿Qué te ocurre, Ben? Oh, no lo sé. Me pregunto si a nosotros nos va a resultar mejor el cambio este. Estoy segura. Tú trabajarás y verás el fruto, Ben. Cultivarás un huerto en tu casa. Trabajaremos todos juntos, Inger, los tres, tú, Adam y yo. Todos juntos, así será. En nuestra casa quiero tener ventanas, recuérdalo. Quiero ver salir el sol y ocultarse. Habla si lo imposible es posible. Claro que es posible. Lo verás. Ahora, ayúdame para que no despierte. Hay que subirlo a la carreta. Sí, bueno, y después yo voy a ver a Wilkes un momento. ¿Temes que esté borracho otra vez? No, no, solo quiero asegurarme de que saldremos temprano mañana. ¿Ese whisky es mío, Wilkes? ¿Con qué robas para beber? Rockwell, has estado siguiéndome. Eso es. No has querido aguardar a tu socio. Te aguardé, Rockwell, te lo juro. Aguardé unos cuantos días, pero necesitaba dinero y acepté este trabajo. No es cierto. Pero no voy a discutir contigo. Anda, dame mi parte. Dame la Wilkes. Esperándote yo, jugué a las cartas y lo perdí todo. No lo tengo. Tú vas a pagarme. Te pagaré lo que te debo. Por eso acepté este trabajo, para poder darte todo tu dinero. Eres un sucio y un ladrón. Suéltelo. He dicho que lo suelte a usted. Suéltelo. ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? Él... Él es mi socio y me quitó un dinero que me tocaba. He venido a quitárselo otra vez, sea como sea. Le dije que se lo daría cuando cobre lo que ustedes me van a pagar. No me cree. ¿Es usted el jefe? Sí. ¿Es verdad que le pagarán? Sí, eso es verdad, pero cuando lleguemos a Ash Hollow... No, lo que quiero es que le paguen ahora, para que él me pueda dar mi parte. Repito que no se lo vamos a dar ahora. Cuando lleguemos a Ash Hollow, se le pagará. Usted espere. Te voy a pagar, Rockwell. Te juro que lo haré. Cuando llegue a Ash Hollow... Está bien, Wilkes. Yo voy a ir con ustedes. De ese modo, sé que me pagarás. ¿Quién ha disparado? Ben. Ben. ¿No fuiste tú? No. Fue él. En defensa propia. Así fue. Eso es verdad. Yo lo vi. ¿Qué vamos a hacer ahora? Wilkes conocía el camino, nosotros no. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Wilkes le debía dinero. ¿Qué vamos a hacer? Voy a acampar con ustedes por esta noche, si no se oponen. De acuerdo, quédese. Las cosas van de mal en peor. Mi hijo está enfermo y ahora mata a la huelga. Lo enterraremos mañana. Ayúdenme a cargarlo. Ben, ayúdenos con él. Ya está. Ahora siéntate allí y cómetelo, Adam. ¿Está caliente el café, Inger? Sí. Aún queda bastante. Toma. Gracias. Los hombres están murmurando. Luego dicen que las mujeres somos chismosas. Enterraron a Wilkes sin apenas encomendarlo a Dios. Pobre. Que descanse en paz. Oh, Inger, no te das cuenta. Wilkes se buscó lo que le ocurrió. ¿Cuándo le vas a decir a Ben que vas a tener un hijo? Yo... Él tiene mucho en qué pensar. Ya se lo diré después. Cuidas a ese hombre demasiado. No ves que él lo significa todo para mí. ¿Entonces quieren de guía a Rockwell? Se lo propondré antes de que se marche. Buenos días. Me han pedido que venga a hablarle. ¿De qué? Usted dijo que era el socio de Wilkes, ¿no es verdad? Siendo guía igual que era él, conocerá esta región. ¿Como la palma de mi mano? ¿Y a dónde se dirige? Al oeste, a California. Bien, allá vamos nosotros. Le vamos a pagar si usted nos guía. Tengo prisa. No quiero su dinero. Viene solo a cobrarle a Wilkes. No van a la tierra prometida como les han hecho creer a todos. Oiga, nosotros no llegaremos si no nos ayuda usted. No lo dudo. Vuelvanse otra vez. Nadie querrá volverse. Llevamos un año planeando esto. Vendimos cuanto teníamos. No vamos a echarnos atrás y a darnos por vencidos fácilmente. Por eso quiero su ayuda. Si piensa que le pagaré lo que perdió con Wilkes, se equivoca. Si lo quiere, ha de llevarnos hasta Ash Hollow. Bueno, no tengo otro remedio de modo que acepto. De acuerdo, Rockwell. Pero yo no voy a viajar durante el invierno. Con que vamos ligero o los abandono. Rockwell es un guía muy distinto a Wilkes. Con él ganamos parte del tiempo perdido. Pero nos hace cruzar montañas y valles sin darnos apenas tiempo para descansar. Nos vamos endureciendo, preparándonos para nuestra nueva vida en el oeste. Entramos en territorio indio. Las mujeres tienen mucho miedo. Pero yo creo que no hay por qué alarmarse. Nos dejarán seguir tranquilos si no les molestamos. ¡Eh! ¡Sigan! ¡Adelante todos! A este paso no llegaremos. ¡Eh, Rockwell! Venga, calma. Hemos cubierto 50 millas hoy. Tenemos aún tiempo para otras 5. Las mujeres no lo van a poder resistir. ¡Ah! No es cosa mía si no pueden. Es mejor que haga lo que digo. No me dé órdenes. Ya no es capitán de barco. Yo soy el jefe del grupo. Ya es mi responsabilidad. No, ahora es mía. Obedezca o me voy. ¡Adelante todos! ¡Vamos! ¡Dense prisa! ¿Te preocupa, Ingrid? Welch nos llevaba muy despacio. Pero Rockwell nos lleva demasiado a prisa. ¡Vamos! Primero de septiembre. El hijo de Joe Payne murió esta mañana. Temamos pólvora sobre su tumba. Luego hicimos que los animales y las carretas le pasaran por encima para que ni los lobos ni los indios puedan hallar su cadáver. ¡Cuidado con las ruedas! ¡Bájense de ahí! ¡Ve con los otros, Adam! ¡Anda, Ingrid! ¡Ve con ellos! ¡Quiero ayudarte! ¡Obedece! ¡Ten cuidado, Ingrid! ¡Ve con los otros, Adam! ¡Ve con los otros, Adam! ¡Ingrid! ¡Ingrid! ¡Vengo! ¡No abres! ¡Praigan unas mantas y también agua! ¡Ingrid! No te lo dije antes. Fue por no hacerte sufrir. Creí que no convenía que lo supieras todavía. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Nosotros vamos a ser padres. No, bebé. ¡Ven! ¡No me regañen! ¡Ayúdenme a llevarla a la carreta! ¡Oh! 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 Ven, ven. Quería decírtelo de otro modo cuando estuviéramos más tranquilos. Para que te sintieras tan feliz como yo. Debí adivinarlo, debí adivinarlo. Mi madre estaba trabajando en el campo cuando nació mi hermano Gunnar. Era fuerte y confiaba en que yo sería como ella. Nunca debiste hacer este viaje. Estando contigo, nada malo va a ocurrir. Tú lo verás. Ahora podremos realizar todos tus sueños con nuestro hijo. Inger, ¿cómo te ayudaré? No te alarmes. Hoy mismo no nacerá. Falta un... Tengo que llevarte a un doctor. Regresaremos. No, ven. No hagas eso. Lo único que me importa eres tú. Llamaré a Raquel. Ven. Ayúdela, Raquel. Marta, haga el favor. Encárguese de Ana. ¿Cómo está Inger? No lo sé. ¿Cree que podrá continuar? No sé, Simón. Se está acercando el invierno. No estamos preparados para soportarlo. Si es necesario, lo haremos. Conmigo no. Si no aligeramos la marcha, nevará antes de que lleguemos a Ash Hollow. Con que decidanse. O se quedan solos o seguimos el camino enseguida. Ven. Ven, acércate. Ven. Me siento bien ya. No te preocupes por nada. Yo lo arreglaré. No, escúchame. Sé que el niño aún está vivo. Te lo aseguro. No he sentido moverse. Anda, sigamos nuestro viaje. No pasará nada. Bueno... ¿Qué va por ella? Es fuerte y joven. Lo podrá aguantar. Bueno, Rockwell. Vámonos. Adelante todos. ¿Te sientes bien? He perdido la cuenta de los días. El tiempo va cambiando. Empieza a ser frío. Seguimos cargando terreno. La gente se siente mejor. Hasta sonríen a veces. Estoy engordando. Ya lo he notado, sí. Mi esposa cocina bien y el frío me abrió el apetito. Hace bien. Coma. Pronto será padre y tiene que conservar sus energías. Es verdad, Simón. Es verdad. ¿Escogieron el nombre del niño? Ajá. ¿Se llamará como el padre de Inger o como el mío? ¡Eh, Inger! Ben dice que será un varón. ¿Qué cree usted? Si le ponemos a este el nombre del padre de Inger, el próximo varón llevará el de mi padre. ¡Oh, oigan eso! Ya está buscándole nombre a su tercer hijo cuando el segundo no hará sido aún. Hay que estar preparado siempre. ¡Qué sabroso está esto! Le traje tu comida. Gracias. Le aseguro que está muy buena. Ningún hombre cocina eso también. Sí. La que yo hago no tiene sabor. Así preparada con especias es distinto. Su esposa acostumbra a cocinar con especias. ¿Tiene usted hijos? Óigame, señora. No haga preguntas ni se mete en mis asuntos. No. No haga Grove. No. La que yo hago no. Sí, sí. No- Va, no- No. 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 Malditos salvajes se llevaron mis cosas. ¡Dormir estando de guardia, estúpido! Un momento. ¿Qué piensas hacer? Yo voy a buscar lo mío. Es todo cuanto tengo. ¿Cree que le será fácil? Yo tengo dos botellas de whisky en mis alforjas. Cuando las encuentren, se las tomarán y entonces será fácil alcanzarlos. Voy con usted. En vez de ayudarme, me estorbará. Viéndolo, aprenderé lo que no sepa. Tardaría años en llegar a aprender. Quédese. Voy con usted. De ese modo, no nos abandonará. De acuerdo, Capitán. Andando. Volveré, Coulson. Ben. Tráeme el revólver. Ya nos hemos alejado mucho. Regresemos. Regresaremos cuando los halle. No veo cómo lo harán estos bosques impenetrables. Capitán, ¿encuentra que es peor esta tierra que el mar? No, solo diferente. Sí, muy diferente. Llegaré a conocerla. Conocerá el infierno. Tan pronto esté un año, se desilusionará. Espere a que venga el invierno. Y vea morir a sus vacas en las nevadas. Los indios le atacarán. Toda la vida va a estar luchando contra esos demonios salvajes. ¡Franquil! ¡Colfe! ¡Veca, Miss! ¡Veca, Miss! También, si ellos hubieran matado a su esposa y a sus hijos. Lo haría. No es necesario llegar al nivel de ellos. No quiero sermones. Sabe muy bien que si yo no los ayudo, todos hubieran muerto. Aunque admito que es verdad. No voy a dejar que los convierten animales. Aquí va a tener que cambiar mucho. Nadie puede vivir con tantos ideales. Lo veo como aún nos ayuda. No será por bondad. No es por eso. En su lugar yo me iba ahora. Voy a hacerlo cuando le vea sufrir igual que yo. Cuando le vea perder a su esposa y a sus hijos. Y sus ilusiones también. ¿Los alcanzaron? ¿No hubo problemas? No. Ven, óigame. El bebé... Su bebé nació. ¿Cómo? Es un varón, Ben. Un varón muy hermoso. Un varón muy hermoso. Un varón muy hermoso. Es grande y lindo, ¿verdad? Claro, no es un niño corriente. Eres feliz, mi amor. Muy feliz. ¿Cuál es su nombre? Díganme. Bueno. Siempre pensé en llamarlo Eric. Como mi padre. Pero ya le prometieron al tío Gunnar llamarlo Hoss. Oh, sí. Eso es verdad. En las montañas de Suecia le dicen así a un hombre fuerte y bueno. Hoss. Tengo una idea. Le pondremos ambos nombres. A ver cuál nos gusta. Señales de humo. Ojalá conociera más las costumbres de los indios. Sospecho que no dejarán sin vengar al hombre que Robbo el mató. Inger aún es jadevil, pero hay que seguir adelante. El niño es muy saludable. Parece haber heredado la fortaleza de esta región donde ha nacido. Adam cumple con sus deberes. Es un chico muy responsable y serio. Cada día lo haces mejor. ¿No es difícil? ¿Estás abrigada? ¿Qué más pondrás en el diario? Oh, que nos uniremos al grupo de Ryan en Ash Hollow. Y que allí podrás al fin descansar bien. Empieza a descansar ahora. Yo cargaré al niño. Parece que tiene sueño. ¿En qué piensas? Mi mente es igual que un diario. En ella noto cuánto nos ocurre. Solo que nadie lo querrá leer. Oh. Yo sí. Algún día tendré un diario igual que tú. Y cuanto aprendí contigo lo notaré en él. Han sido tantas cosas. A conocer el camino por las estrellas. A conocer los cambios del tiempo al mirar el cielo. Inger, contigo yo he aprendido cosas que valen más. Comprensión. Tolerancia. Y amor. Me has hecho muy feliz. Por eso me tuve que casar contigo y no con otra. Te vi en sueños antes de conocerte. Siempre tenías para mí una sonrisa especial llena de fe y de confianza. Te vi en sueños. Te vi en sueños acercarte. Cuando viniste puse mi mano en la tuya y te seguí. Tu fuerza era mi fuerza. Eras tuve. Eras tuve. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Ahí está! ¡Ash-Halo! ¡Mira, Adam! ¡Llegamos! ¡Ash-Halo! ¡Así! ¡Llegamos! Cuidado con el niño. Cuidado, Ingrid. Me llamo Ben Carrice. Usted será Tolliver y traigo a este grupo desde Missouri. Creí que vendrían antes. Oh, es que es un viaje largo y tuvimos muchos tropiezos. A veces creímos que no llegaríamos aquí nunca. ¿Y el grupo del Sr. Ryan todavía no llegó? Sí, sí, nosotros hablamos con él para que nos esperara aquí. Se fueron ya. Que se fueron ya. Dije que se fueron ya. Nos iban a guardar aquí. Pero tuvieron que continuar viaje. Puede ser cierto. Quedó en esperar el tiempo que fuera necesario. Ya sé eso. Pero a Ryan le avisaron del fuerte Laramí que lo estaban aguardando para llevar a un grupo de soldados a otro sitio y tuvo que marcharse. Y ahora, Carl White, ¿qué será de nosotros ahora? ¡Oh, Joseph! ¡Es su culpa! Hubiéramos llegado antes si no es por usted y su esposa. Se acerca el invierno y moriremos todos. ¡Ven, basta! ¡Simón, no! Los que nos siguen son peor que eso. Hacía ya tiempo que no venían a esta parte. ¿Son de la tribu de los que robaron nuestros caballos? Sí, hasta trajeron el cuerpo del que yo maté. ¿Del que asesinó? Eso es. Si no es por usted los hubiera matado los tres, entonces no hubieran sabido quién fue. ¿Qué están haciendo? Ponen en alto los muertos. Ellos creen que así el espíritu vuela. Los van a atacar. Sí, eso harán. Inger. Vamos, todos entren en la posta. ¡Simón! ¡Ven! Busquen las armas y las balas. ¡Pronto! Hablaré con ellos. Ya es muy tarde, Capitán. Quieren venganza. ¡Ven! Cosí 30 ios 4, 2 livros de suébre. Huyoresotrisos ¿Papá? ¿Tengo hambre? Sí, aguarda, hijo. Ya comerás. Quítate de esa ventana. Ve con tu madre. Vamos, ven, Adam. ¡Háganse ahí todos! ¡Todo el mundo preparado! ¡Cubran todas las ventanas! ¡Cubran todas las ventanas! ¡Váganse ahí! ¡Váganse ya! ¡Váganse! Ya volverán. Ya volverán. No voy ahora a ver esas tierras con que tanto he soñado. Tú las verás. Tú las verás. No, no ven. El bebé y Adam. Oh, ven. Ahora las veo. Tienen hasta nieve en la montaña. Allí estás. Allí estás. Oh, ven. Sujétame. Hace mucho frío. Te quiero. Sigue adelante. Hágalo así, capitán. Sigue adelante. Sigue adelante. Debes seguir viviendo. Nunca olvidaré que mi padre me regaló una vez varios arbolitos. Al ver que ninguno creció, yo no lo comprendí y furioso los arranqué. Entonces, al pasar los años, me llegué a dar cuenta de que no progresaron porque yo no los cuidé. Sus hijos eran sus árboles. Sí. Esos salvajes me aguardan. ¿Qué? No conoce a los indios. Solo buscan una cosa. A un hombre. Al que mató a uno de ellos. Siga con sus sueños. Cuide a sus muchachos. Al que mató a uno de ellos. M하고, patrón. Y, Giorgio, viajole a todos. ¡No hagan patrón! ¡P ressaltar! ¡Os Balzón, Hitam! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi amor... Voy a continuar. Llevaré a mis hijos a esas tierras nuevas. Los criaré como yo mejor pueda. La muerte de Inger no será en vano. ¡Eh! ¡Mira! ¡Míralo! No tuvo ninguna dificultad en nacer. Llevas muy bien en nombre de Hoss. Eres fuerte y bueno. ¡Muy bueno! 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 ¡Muy bueno!